Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. La que se operó entera para parecerse a mí, fuiste tú, el impactante round entre Oriana y Gala en Ganar o Servir. Gala y Oriana protagonizan una intensa pelea en Ganar o Servir. Descubre los detalles de este explosivo enfrentamiento. En la reciente edición del reality Ganar o Servir, de Canal 13, se vivió una fuerte confrontación entre Gala Caldirola y Oriana Marsoli. Intenso enfrentamiento entre Gala y Oriana en Ganar o Servir, Toda la vida quisiste ser yo. El conflicto comenzó durante la presentación de una nueva actividad, cuando Caldirola comentó que Marsoli tiene mala cara, a lo que Oriana respondió, Toda la vida quisiste ser yo, imitándome. Marsoli agregó, Lo que dicen las malas lenguas es que la que se ha operado entera para parecerse a mí, fuiste tú. Pero lo dicen las malas lenguas, no yo. ¿Molesta? Oriana empezó a gritarle, muerta de hambre. Gala, en respuesta, dijo, Estoy orgullosa de haber formado una familia, no como otras que lo único que han hecho en la vida es estar en un reality. Momentos después, mientras los participantes recibían instrucciones de Amanda, la discusión entre ambas mujeres continuó. Eres una busca futbolistas, corgada y rechazada, Ray te dejó tirada y ahora vuelves, exclamó Oriana, quien fue expulsada de la actividad por Amanda.